No hay quien pueda con el remolino Metí mi palanca Que es bastante larga Luego metí un palo Y tampoco alcanza Metí mi palanca Que es bastante larga Luego metí un palo Y tampoco alcanza Caramba, no hay quien pueda con el remolino No hay quien pueda con el remolino Si ese remolino no se canaliza Nunca más en él pescaré una lisa Caramba, no hay quien pueda con el remolino 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 Metí mi palanca Que es bastante larga Luego metí un palo Y tampoco alcanza Metí mi palanca Que es bastante larga Luego metí un palo Y tampoco alcanza Caramba, no hay quien pueda con el remolino No hay quien pueda con el remolino Si ese remolino no se canaliza Nunca más en él pescaré una lisa Caramba, no hay quien pueda con el remolino Caramba, no hay quien pueda con el remolino No hay quien pueda con el remolino 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 Con el remolino